Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Eri Vargas, acabo de salir de mi semana de exámenes, no ha sido nada fácil, no he dormido, puesto la recepción en mucho tiempo pues me lo he pasado estudiando para poder salir adelante. Aún no me dan calificaciones, sin embargo no se dejen ya por eso, sino por lo que tengo dentro de mi corazón, que es lo que cuenta, porque hoy estoy aquí con ustedes de la manera más humilde para pedirles su cooperación económica y su permiso para poder salir en la noche con mis amigos. Todos van a ir, yo ya estoy listo, estoy cambiado, estoy baileado, así que por favor, porque para mí sería muy fácil robarles, tomar el dinero de la bolsa, escaparme por la ventana, encontrar un aplicado del carro y llevármelo, pero no, yo ya no soy así, yo ya cambié, así que van a cooperar, voy a pasar a sus lugares a darles un beso de las buenas noches y me voy a pasar a retirar.